Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Muy bien, en esta ocasión vamos a aprender a cómo restablecer el enrotador Optimum. Muy bien, para ello pues entonces vamos a dirigirnos como tal al modem, ¿sí? Una vez que tengamos el modem en nuestras manos, vamos a buscar el botón en cualquier lado lateral, puede ser derecho o el izquierdo, ¿sí? Y va a estar el botón donde dice Reset, es decir, Resetear. Entonces vamos a mantener presionado ese botón por más o menos 15 segundos, ¿listo? Entonces nosotros al presionar este botón, automáticamente se va a Resetear o restablecer pues el enrotador, ¿no? Y pues eso sería todo. Luego de ello vas a esperar un momento hasta que aparezcan pues otra vez todas las luces en el router, ¿sí? Eso quiere decir que ya tienes internet nuevamente. Eso sería básicamente todo. Si tienes tal vez alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. Y también no olvides suscribirte a nuestro canal pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. Y pues si te sirvió este video no olvides regalarnos un me gusta. Y sin nada más que decir, hasta la próxima.